Antes de nada me gustaría decirle, señor Alfonso, que admiro muchísimo su trabajo. A mí también me gusta mucho lo tuyo, aunque no he oído ninguna de tus canciones. Muchas gracias, señor Alfonso. Pues este último disco le va a encantar porque me he metido mucho más en la producción. Quería un sonido así tipo Miami, ¿sabe lo que le digo? No tengo ni la menor idea. ¿Como Enrique Iglesias? Pero más sucio, con guitarritas. ¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? Pero hablemos de ti. Me gusta tu energía. ¿Sí? Tienes algo en la mirada. Sí. Sí, tienes algo en la mirada, aquí en el ojo. Es una pestaña. Ahora. ¿Pero ahora? Sí. Es una mota de polvo. ¿Ya? No, déjame a mí. A ver. Sí. ¡Ah! No te muevas. Abre bien el ojo. A mi madre le encantaban sus canciones siempre. ¡Ah! Siempre estaba tarareando alguna. ¿Ha muerto? Lo siento. No, no, no. Sí, ya está perfectamente. Como decías, tarareaba. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hace mucho que no la ves? Hombre, con la gira, los conciertos y demás es complicado. Un bastoncillo. ¡Uf! No deberías descuidar a tu madre, porque hoy está aquí. Pero mañana... ¡Ah! Sí, cuando acabe la grabación a lo mejor me paso a verla. Yo cuando tenía tu edad también ponía el éxito y el dinero por delante de mi familia. Yo creo que tampoco me he portado muy mal con ellos. Claro que no. Tú no hagas caso de lo que dice la gente. ¡Ah! ¿Qué dice pestañas? ¿Y qué dice? Nada, tonterías. Lo típico, que si les has dejado tirados, que lo hagas de ellos. Mucha envidia, que es lo que hay, mucha envidia. ¡Ah! Bueno, esto ya está. Voy a ponerte un poco de agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es colonia! ¡Ah! ¡Ah!